Hola y bienvenidos a esta guía sobre cómo derrotar al hombre mono con más de 100.000 puntos. Muchos han estado teniendo problemas también con esta tarea y acá les traemos un vídeo para que les sirva como referencia para enfrentar esta tarea del capítulo 5. Lo primero a tomar en cuenta es que recuerden seguirnos en facebook, ahí encontrarán siempre guías y sobre todo noticias. Ahora, con respecto a esta tarea, es mejor hacerlo en modo normal, no en modo desafío. Y digo esto porque en modo desafío los enemigos son más fuertes, obviamente, y por ello puede ser más complicado para algunos conseguir masacres. Yo lo haré en modo desafío, ya que es la última tarea que me falta para terminar el capítulo 5, y así conseguir todas las recompensas. Pero obviamente, también tú lo puedes hacer en modo normal si deseas. Para empezar, el hombre mono es el jefe épico en la misión premium del capítulo 5. Para acceder a esta misión premium, necesitarás tener reclutado a Hércules. Y por para llegar al jefe épico, necesitarás tener reclutado a Hulk, Havok y Punisher. Entonces, luego de completar todos los despliegues y batallas, hemos llegado al jefe épico. Recuerden que no es necesario que hagas la batalla heroica ni las incursiones para llegar al jefe épico. Lo recomendable por lo general, es alguien que te dé buenos bonos de equipo con Hércules. En esta ocasión vamos a usar Mercurio, ya que no va a dar la facilidad porque empieza primero. Una vez dentro de la batalla, empezaremos con Mercurio ablandando a los rivales. Ahora, pondremos en uso los ítems del baúl. Tienen que tomar en cuenta que debemos de usar 5 ítems en nuestro baúl. Esto con el fin de que nos den el bono llamado oficial. Otra cosa a tomar en cuenta es que tienen que terminar con buena cantidad de vida, y si es vida completa, mejor. De la misma forma de entrenar con mucho aguante y nunca recargar aguante. El generador de momento es un arma muy útil. Lo encuentras como recompensa de jefe en la misión 6 del capítulo 6. En caso de no tenerlo, pueden usar parche de ataque de los ítems de su baúl. Ahora, estoy usando Mercurio para aprovechar al rival espía, y así matar a dos rivales a la vez. Con esto conseguiremos el bono llamado hachazo. Este bono consiste en matar en dos enemigos a la vez. Ahora, nos queda un enemigo, y este enemigo con poca vida lo vamos a tratar de eliminar usando la llamada auxilio. Así obtendremos el bono de llama a la caballería. Este bono consiste en eliminar a un enemigo usando la llamada auxilio. Bueno, el problema con nuestra llamada auxilio es que pega menos que Justin vivir en una pelea vale todo. Así que en lugar de ello, vamos a buscar una muerte por golpe crítico. Vamos a continuar usando los ítems del baúl, y vamos a buscar la oportunidad de las muertes críticas en nuestros rivales. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ponerle a Hércules el perforador de armaduras. Vamos a potenciarlo más aún. Usaré la jarra para darle furia a Hércules. Vamos a subirnos el aguante. Ahora le pondremos un parche de ataque. Hércules está listo para el crítico. Y como ven, hemos conseguido el puntaje necesario muy por encima de los 100.000 puntos que nos piden. Hay muchas formas de hacer esta tarea, y sobre todo cómo conseguir el puntaje. La que le mostramos en este video es referencial y esperamos que le haya servido. ¡Suscríbete al canal!